Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Carlos Ernesto Narges. Ah, bueno, Carlos, nos gustaría saber qué piensas del arte en la vida del ser humano. El arte es una forma de volver a adentrarse, para después saber quién soy yo, cuáles son mis dones, cuáles son mis emociones, cómo se hace, y con este, volverse hacia adentro, uno mejora más su relación con los demás afuera, ¿no? Primero hay que saber quién soy yo, y allá uno se proyecta hacia afuera. Yo soy puro amor, pero eso sé porque yo me conecté a mi mundo interior. Yo sé que soy amor, y doy amor a los demás. Que en mi consultorio están bien conocidos y reconocidos, es que la gente se siente atendido amorosamente. Y eso se puede hacer, y lo logre yo, porque yo me conecto a mi mundo interior, donde está el amor. Epa, muchas gracias. Listo. Hoy es qué, hoy es el veintinueve, hoy es el seis. Bien, más.